Sí, exactamente, mañana 22 de diciembre a las 20 horas en Club Tacuarembó, los estaremos esperando a todos ustedes. Comentanos, ¿cómo se denomina? Compartiendo de la oscuridad a la luz una historia de superación. ¿De qué se trata? De mi historia, la cual lo que quiero en sí es compartir con los demás para que vean que se puede, de que uno siempre piensa que es uno el que tiene los mayores problemas y cuando uno se expande y conoce, también esa experiencia que uno adquiere, comparte con los demás y esa es mi idea, compartir parte de mis procesos para alentar a otros a que sí se puede. ¿Superación en qué sentido? ¿A qué te referís con eso? Me refiero a lo personal, a lo espiritual y a lo económico también, en todos los sentidos. ¿Tiene que ver con tus estudios? Tiene que ver con mis estudios. Bien, porque hace poco te recibiste maestra. Exactamente, a los 40 años llegué como maestra y ese fue un gran desafío, entonces también es para que veamos nuestras creencias limitantes, que muchas veces son los que no nos permiten cumplir esos sueños. Y cuando uno comienza a cumplir esos primeros pasos, después ya es mucho más fácil. Y eso es lo que quiero inspirar a otros, que hagan lo mismo. La carrera docente es bastante desgastante por los tiempos. Se tiene que tener un espacio en la mañana, otro en la tarde y también capaz que nos imaginamos que tuviste que trabajar en ese proceso. Exactamente, ese es el gran desafío de ir con lo que nos exige la carrera y también ir cumpliendo, yo lo siento como una misión, de ir acompañando también, no solamente a los niños, sino a su entorno, que es lo que sentimos que más necesitamos en este momento que estamos viviendo. Porque hay mucha individualidad en que cada uno piensa en mí y en el entorno, ¿no? Y se está viendo esa falta de empatía con los demás. Y entonces eso es lo que se pretende transmitir con este libro. Bien, ¿y pretendés generar motivaciones en esas personas que por ahí, en el que pensaban estudiar alrededor de los 20 años, no lo podían concretar y capaz que ahora, con el paso de los años, que se animen a desarrollar su carrera? Es que eso fue lo que me inspiró a escribir el libro, porque como maestros siempre vamos dejando para después por los tiempos, y mi idea era para la jubilación. Pero con esa necesidad de que estamos viendo hoy en día que lo que falta es eso, ese empujoncito de que sí se puede, eso fue lo que me motivó para que vean que no hay limitantes. Las limitantes nos ponemos nosotros y lo que nos propongamos lo podemos lograr si nosotros estamos convencidos, ¿no? Que eso es lo más importante. Entonces, por supuesto que sí, esa es la idea, motivar a otros para que también logren esos objetivos, que cada uno es diferente, pero que sí se puede lograr. ¿Actualmente dónde estás trabajando? Estoy trabajando en la Escuela 113 de Picada de Cuello. Bien, y nos imaginamos que por ahí en la zona, también muy motivados, vendrán algunos a acompañarte este viernes. Por supuesto, muy motivados, porque los niños también querían escribir libros, entonces este año se trabajó mucho en la parte de literatura, así que uno siempre aprovechando lo que uno va trabajando para uno y expandiendo para los demás. Bien, así que repasemos, este viernes en Club Tacuarembó, ¿a partir de qué hora? A partir de hora 20.